Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Alone in the Dark 4, The New Nightmare. Bueno, ya sabéis que es una serie que hemos estrenado recientemente en el canal, su segundo capítulo y bueno, una serie que estamos haciendo más que un estreno, un rejugado, ¿vale? Porque ya estuvimos hace muchos años subiendo esta serie y ahora, bueno, pues hemos traído la versión de Dreamcast, hacerle un rejugado y, bueno, corregir algunos errores que tenía la otra serie. Bueno, nos hemos quedado aquí. Vamos al mapa. Segundo piso del palacete. Vale, tenemos en el inventario, si no recuerdo mal, tenemos esta llave dorada que tiene grabado primer piso este, ¿vale? Y luego tenemos también por aquí esta otra llave que tiene grabado tercer piso o este, ¿vale? Primer piso este. Pues vamos a bajar al primer piso. Por aquí. Vale, según el mapa, una puerta del lado este. A ver, pues podemos ir por la que abrimos la otra vez. Hicimos una especie de pequeño atajo. Esta es por aquí. ¿Eremigos? No. Vale. Pues se supone que debe ser una puerta... A ver. Debe ser una puerta que está por ahí. Vamos a abrir. Vale. ¿No hay enemigos? Vale. Genial. Puerta cerrada. Vale. Esta es la puerta que os decía yo. Vamos a utilizar... Eh... Era esta, ¿verdad? No. Esta no. Esta. La llave dorada. Eh. Condenado, macho. No me ha dejado ni siquiera. ¿Veis? Dos disparitos con la escopeta y los patas largas son historias. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Parece una especie de saloncito, ¿no? A ver. Nada por aquí. No podemos abrir. Nada, nada, nada. No hay nada por aquí. Vale. A ver. Uh, sí. Un saloncito. A ver. Mira. Ahí brilla algo, ¿vale? Vamos a ver qué es. Una llave pequeña dorada. Anda. Vamos a echar un vistazo. Llave pequeña dorada. Una llave pequeña dorada. ¿Tiene grabador primer piso o este? Vale, vale, vale. Esa debe ser una de las puertas del pasillo. Vale. Vamos a ver por aquí. ¿Qué es esto? A ver. Una especie de tótem, ¿no? Parece. Bueno. No nos dice nada. Una puerta. A ver. Sellada. Vale. El interruptor de la luz. De momento no lo voy a tocar. Vale. A ver. Por aquí. Un proyector viejo y roto. Vale. Pues si es viejo y roto no podemos hacer nada. Vale. A ver. Por ahí nada. Ahí parece que hay un diario, pero no le dice nada. A ver. Que aquí tenemos algo. Una estatua de un búho. Anda. Y nosotros tenemos por ahí, en el inventario, una máscara del lobo. Vamos a utilizarla. Vaya, 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 vaya. Encuentras una llave en el pedestal de la estatua. Llave de acero. Llave de acero. Vamos a ver. Una llave de acero. Tienes grabado. Segundo piso. Este. Bueno, estamos consiguiendo muchas llaves, ¿eh? Muchas llaves. Por cierto, la escopeta la llevo recargada, sí. Siempre, siempre, siempre hay que llevarla recargada. Creo que aquí no podemos hacer nada más. Así que vámonos. Cuidado a salir, que en este pasillo estaban los zombies silenciosos. Y ahí están. Vamos, vamos. Nos quitamos rápidamente a ese. Allí habrá otro, seguramente al girar, al girar la esquina, pero si no me tomo por aquí, nos evitamos gastar municiones en ese zombie. Así que, vamos, a ver, chucho, que esto. Eso es. Vale. Tenemos muchas llaves. Muchas, 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 muchas. Venga. Vale. ¿Va tan largas? ¿Dónde, dónde? Bueno, baja por la escalera, ¿no? Vale. Le dejamos ahí de momento. Vale. Aquí teníamos una llave, la que acabamos de conseguir. Es esta, me parece. No, esa no. Esa. Segundo piso este. No, no era esta. Entonces es... Esta, la pequeña oxidada. No, tercer piso este. ¿Cuál es? Entonces tiene que ser esta, la pequeña dorada. Primer piso o este. Vale. Pues tiene que ser una de estas puertas. Esta ya la tenemos abierta. Esa también, esa también. A ver si va a ser la puerta de arriba de la escalera. Que también puede ser. Vamos a ver. Esta puerta está cerrada. Vale. Podemos probar a usarla. Perfecto. Vale. ¿Alene? ¿Carby? Sí. Simplemente no entiendo qué pinta Obed Morton en todo esto. Me da la impresión de que su hermano es quien tiene todas las respuestas. ¿Su hermano? Alan. El hermano gemelo de Obed. Claro. Parece que Alan Morton es... ¿Cómo diría yo? Diabólico. Sí, ese es el término que mejor lo describe. Descubrí que mató a su propio padre, Howard. Y lo utilizó como conejillo de indias. Es un monstruo. Alene, me estás ocultando algo. Creo... Creo que Alan Morton... Como el doctor Mogó... Algún tipo de manipulación genética. Pero no con animales, sino con las criaturas de las tinieblas. Eso explicaría... Alene, tenemos que detenerlo. Carby, estoy totalmente fuera de mi campo. Y yo te mentiría si te dijese que lo tengo todo bajo control. No te rindas. O sea que... Howard Morton era el padre. A ver. Podemos entrar aquí. Puerta sellada. Esta directamente no se abre. Vamos a mirar en el mapa. Vale. La puerta sellada aparece en naranja. En naranja. Vale, vale, vale. Las verdes... En verde, las que se pueden abrir... Bueno, las que hemos abierto, que están abiertas. En roja, las que necesitan una llave. O sea, las selladas aparecen en naranja. Cuidado que puede haber zombies silenciosos. Bueno, voy a dar la luz. Eso es. ¡Ey va! ¿Tú están? Dar la luz aparece un bicho. Increíble, ¿eh? Vale. Vamos a esto. A ver. ¿Esto es una puerta? Sellada. Vale. Y esto es... Un antiguo dibujo de una joven pareja cogida de la mano. Como si en la historia de la familia Morton hubiese habido un poco de felicidad. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Vale. Mira, ahí brilla algo. ¿Dos botiquines? Dos. Vienen en paquetes ya, los botiquines. Vale. ¿Y eso qué es? Munición. ¿Qué es lo otro? Bueno, nunca te puedes esperar de dónde puede salir un puñetero tentáculo. Vamos a tirar un poquito con la pistola. A ver, que recuerdo que este bicho, si nos acercamos nos enchufa, pero si disparamos a la lámpara... La lámpara cae y veis que la cama se quema y el bicho, los tentáculos esos... Ahí lo veis. A la parrilla queda. Muy bien. Vale, ya no nos molesta. A ver si puedo coger esto, que antes no me ha dejado un bicho. Era un amuleto guardado. Vale. A ver, tenemos... Tres cajas de cartuchos. Bueno, 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 bueno. Una pistola de bengalas. Esto está muy bien, chavales. Este arma lo tenemos que guardar para darle caña a un bicho que hay en la biblioteca más adelante. Más puñetero. Ya lo veréis, ya lo veréis. Por aquí, ¿qué hay? Un lavabo. Que no tiene ni agua ni nada. Y un espejo. Que no me deja hacer nada. Vale. Detrás del biombo. Con lo cual... Aquí yo creo que ya no tengo nada más que hacer. Pero vamos, que no ha sido poco lo que hemos conseguido. Vámonos. Por aquí. Vale. Para traslargar más... No hay, ¿no? Has abierto la puerta. Ya tenemos acceso al otro lado. Están los cuadros, justo. Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer, chicos? Vamos a ver. Tenemos llaves todavía por usar. Tenemos esta. Segundo piso, este. Pues está en este mismo piso. Así que vamos a utilizar esta llave. A ver. ¿Dónde está? Segundo piso, este. Puerta sellada. Vale. Vamos a ver. A este imagino que será justo todo a la derecha. A ver. Esta vitrina. Un armario vacío. Vale. Y por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Eso qué es? ¿Una estatua? Un busto de Richard Morton. Otro. Sí, hay varios... Varios miembros de la familia Morton. Esta se debe abrir. Puerta cerrada. Vamos a ver. Objetos. La llave de acero la utilizamos. Perfecto. Puerta abierta. Vaya. Adiós. Ha desaparecido el bicho al dar la luz. Bien. A ver. Tenemos amuleto guardado. Una llave grande forjada. Una llave grande forjada. Vale. La estantería hay algo. Cartuchos de fósforo. A ver esa llave grande que hemos encontrado. Objetos. Llave grande forjada. Una gran llave forjada. Tiene grabado. Biblioteca. Primer piso. Biblioteca. Bueno, bueno, bueno. Ahí nos dijo Ederson que tenemos que ir. A ver. Media fotografía. Vale. Son seis páginas. Richard Morton. Taltán. Y Pascual. Judas de Certo. Nos quedamos con ese nombre. Vale. Pues muy bien. Tampoco nos dice nada importante. A ver. Aquí hay algo más. Ederson y yo. Vale. Era como un padre para nosotros. El único amigo del abuelo Jeremy. En el laboratorio y el fuerte. Jardín de la propiedad. Alan ha hecho algo terrible. Howard, nuestro padre, nos vamos a ir directos al infierno. Jardín. 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 Nada por ahí. Vale. Yo creo que aquí lo tenemos todo hecho. Vale. No hay enemigos. no hay enemigos vale, este paseo no lo he mirado, por cierto a ver vale, en ese paseo tenemos dos puertas esta primera, a ver qué hace rápido, lo primero, la luz siempre la luz, lo primero a ver, estoy viendo ahí un botiquín, estupendo un armario de armas, vacío, había suficiente a él para armar una guardia, pues nada no tendremos suerte ahí va muy bien sustito, ¿no? pero yo, eso es doy la luz es que es muy es costumbre apagar la luz y dejarnos a oscuras cada dos por tres y ese aparato que hay ahí, a ver qué es eso a ver no, no le hice nada vale, nada por aquí a ver un cajón cerrado anda vale, son nueve páginas habla de la fusión del hombre con las tinieblas vale, bueno, tampoco es lo importante este cajón está cerrado a ver si tenemos una llave que pueda abrir eso tenemos esta, la forjada que la de la biblioteca y esta pequeña tercer piso este, tampoco es voy a probar a usarla, a ver si hace algo no y tenemos también la media fotografía una foto rota en blanco y negro de un niño frente a un arco de piedra en una cueva a ver vale, no se ve nada más ¡eh, va! 1408 1408 pero parece que falta una parte de la fotografía para ver el código completo vale pues yo creo que aquí lo tenemos todo hecho hasta el momento tendremos que ir más adelante si encontramos la llave del escritorio vale vamos a tener que ir al tercer piso, ¿eh? ¿otra vez han apagado la luz, macho? o es que estaba así, oscuras puerta cerrada vale ¡eh! un tristán de estos le vamos a chulear un poquito por aquí, por allá, por allí y por acá otro tristán vamos a matarnos aquí a ver cuidado que estamos en rojo, ¿eh? objetos vale y ahora vamos a armas vamos a poner un escopeta fuera descarga rápida pero se le he dado a cámara hay que hacer puñetas hay que ir con la escopeta, ¿eh? que es la que manda vale 207 tiros de escopeta yo creo que me puedo permitir ir con la escopeta, ¿eh? no por nada, ¿eh? lanzacohetes vale bueno, lanzacohetes a ver vamos al mapa tenemos que bajar, chicos tenemos que bajar y coger abajo la siguiente puerta vale, pues bajamos por aquí vamos al tercer piso tenemos una llave ahí de hace tiempo bueno, también puedo probar la llave de la biblioteca aquí y la descarto ya bueno, no luego, luego luego vendremos a la biblioteca vamos aquí que esto no lo llegamos a ver eso es cara de caracol vale, subir al piso 2 vale ahí está una puerta que está, ¿no? un armario o lo que sea que está pidiendo el paso que puede ser la puerta sellada que vimos por el otro lado y ahora aquí subimos al piso 3 y tenemos una llave que abre el piso 3 y eso es ah, el interruptor de la luz mejor así abre vale se oye ruido por ahí de fondo hay patas largas de estos locos ¿y esto qué es, chicos? ¿esto qué es? ¿un lanzagranadas aquí? encima de una caja como si no como si no lo quisiera nadie bueno, pues no pasa nada nosotros no lo agenciamos ya le daremos unos ¿dónde estás? en el ático yo he estado ahí vi que había una especie de trampilla en el suelo la verás notarás que suena hueco cuando caminas por encima he visto a Edenshaw el viejo indio me contó que es el último brujo dice que puede hacer algo para detener toda esta locura ¿crees que podemos fiarnos de él? yo también estuve con él parecía saber mucho más de lo que decía pero no tenemos otra opción necesita siete estatuas para celebrar no sé qué ritual ¿por qué no sale a buscarlas? ¿no le podemos ayudar? claro ¿y cómo son estas estatuas? no estoy segura representan algún tipo de animal creo bueno, eso facilita mucho las cosas Carby estoy segura de que es importante ya lo sé buscaremos esas estatuas pero después nos largamos a casa ¿y dónde está tu casa? todavía no lo sé luego hablaremos de eso cambio vale estatua yo siempre tengo que llevar la linterna encendida chavales como ven survival vale estatua que representan animales ¿vale? que hay que conseguir nos han dicho a ver una ventana abierta por aquí se oye jaleo puerta cerrada a ver si esta la puedo abrir con la famosa llave correcto 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 eh mira ahí están ahí ah mira retrocede con el retrocede pues yo aprovecho no hay un interruptor onda me lanza la lengua desde lejos el condenado oye que voy por cierto voy con la pistolita que me dices nuestra escopeta o pruebo una de estas no me estás cansando eh oye estos aguantan mucho eh estos aguantan mucho estoy viendo que me he dejado ahí un objeto que brilla a ver condenados bueno es que están muy poquito la verdad a ver vamos a salir por aquí que hay una puerta eso es voy a aprovechar para descargar a ver si al entrar y salir se han ido uff eso siguen ahí no siguen ahí les meto un chispazo con algo que tenga por aquí pruebo uno de estos no ahora cinco disparos vamos a recargar y ya no recargamos tengo un montón de munición de escopeta hombre a ver por donde viene nuestro amigo yo sé que cogerlo parece como una especie de petaca a ver no estás ahí pájaro eh vale hace puñetas no hay interruptor de luz por aquí no esto hay que pasarlo así a oscuro vale voy a aprovechar ahora para coger esto de aquí ah es un mechero vale vale ir iluminando con la linterna por si hay más objetos para coger ¿sabes? que sabéis que cuando pasamos el haz de luz de la linterna si obtenemos un brillo a cambio que es un objeto que se puede coger a ver no veo nada ¿no? vale aquí tampoco hay para encender luz bueno está en medio a ver ¿se puede abrir? puerta sellada vale situanos en el mapa vale estamos ahí puerta sellada muy bien hay que seguir por el pasillo uh cruje esto eh y fijaos las tablas tienen otro color os acordáis que nos ha dicho Alin que había un hueco en el suelo vamos a ver si no recuerdo mal estaba aquí y había que usar la barra efectivamente hemos abierto un trozo ahí una llave pequeña una llave pequeña dorada dos llaves había ocultas ahí vale vamos a ver la llave pequeña examinamos una pequeña llave de mental que listene grabado despacho el segundo piso vale esta es la la llave que nos abre el escritorio y el despacho muy bien y la otra la llave pequeña dorada una llave pequeña dorada que tiene grabado tercer piso este tercer piso este yo estoy ahora mismo en el tercer piso ¿no? en el este una de esas dos puertas me la abrirá la llave dorada vale hay algo más por aquí a ver vamos a probar vamos a probar con esta se llena vale pues entonces tiene que ser esta a ver a ver a ver oigo un ruidillo ahí de fondo bueno vienen los bichos estos que ya los vimos en el despacho donde estaba la maqueta del barco en la vitrina vamos a colocarnos para estos bichos yo creo que con la pistola es suficiente a ver ya estaban arriba ¿dónde están? ¿salido? cartuchos de fósforo y balas de magnesio muy bien abre ya a ver a ver a ver a ver a ver ahí en el suelo hay sangre y como una especie de diana ¿eh? que le va a decir que si pasamos se nos caen encima pues ya lo ves bueno todos dos ¿cuántos caen ahí? fuera había que pasar a ver si es verdad que lo haría lo es ¡eh! hay que irse más oculto aquí fuera una vela una leche pero bueno que no dejan de caer o qué una vela una vela y yo tengo un mechero chicos que creo tendrá gasolina y esas cosas el mechero de archivar vamos a mirarlo mechero grabado no dice nada más vamos a ver si lo puedo utilizar por este tabique corre aire ¿tabique? a ver objetos vale 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 un objeto que hemos hecho la pareja vale no se nota también en nuestra casa hay hay los de la lengua por ahí son muy pesados son muy pesados los de la lengua vale 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 mientras recarga como el h&m le da venga fíjate campeón a ver hace puñetes vale vale que tenemos hay una puerta eh botiquín 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 de primer subsidios por aquí por aquí no brillan nada más a ver que más hay por aquí mira interruptor de luz pues de haberlo sabido esos bichos los de la lengua creo que si da la luz desaparece directamente me hubiera ahorrado la munición pero bueno voy que me puedo permitir puerta sierra me puedo permitir sí voy bastante bien de munición me puedo permitir es más y de botiquines también debo ir bien de los siete vamos a usar uno para estar en la de esos y ahora el mapa me dice puerta sellada y dos puertas pues venga vamos a estar aquí primero dormitorio a ver hay una lamparilla no podemos encenderlo ahí tampoco anda una mujer ¿ya ha vuelto? ¿que ya he vuelto? ¿de quién habla? pero ¿quién es usted? me llamo Carby Edward Carby y he venido a ayudarla no me mienta ha venido con otro propósito ¿está con la joven? ¿Aline? ¿sabe dónde está? seguramente esté muerta ¿sabe señor Carby? de todos los que han pisado esta isla muy pocos han salido con vida Obed me contó que habló con un hombre la semana pasada creo Obed estaba seguro de que iba a ayudarnos ha sido siempre muy crédulo ¿este hombre se llamaba Fix? ¿Charles Fix? nadie puede estar seguro de nada en Shadow Island sé que ha venido a hacer daño a mis hijos no, no, no no es así vaya a la biblioteca y quémelo todo que las llamas purifiquen este lugar infernal ¿pero y usted? yo ya estoy muerta váyase al infierno bueno vemos a una mujer aquí ya un poco mayor con algunos problemas mentales por lo que veo está la mujer ya chocheando viejo reloj lleva mucho tiempo parado vale ahí mira a ver si por aquí la abuelita tuviera algo a ver nada por aquí por aquí tampoco o vámonos vámonos no hay nada interesante aquí vale aquí había una puerta a la de la luz a ver si esta puerta la que podemos abrir con la llave puerta cerrada vale vamos a ver a la escalera de caracol que baja vale has abierto la puerta vale a ver estamos en la puerta al lado ah pues mira tenemos que ir al despacho o sea que vale no hay enemigos no porque tenemos la llave para el despacho ahora vale a ver el cajón ese que no se abría este cajón está cerrado bueno pues vamos a abrirlo objetos uso la llave pequeña vale se ha abierto ah un trozo de fotografía y otra llave más una llave grande forjada media fotografía vale vamos por partes como diría nuestro amigo ya que el destipador a ver esta otra media fotografía la examinamos y efectivamente también tiene un número por el otro lado vale vamos vamos a hacer una cosa vamos a esta media fotografía combinarla con la otra media ahora la foto entera examinada dos niños una calavera frente a un arco de piedra una cueva 1408 más 2518 eso es una suma chavales un segundito que dejo esto por aquí a ver tenemos 1408 por un lado más 2508 por otro lado si sumamos uno y otro serían 816 1549 y 3 el resultado es 3916 3916 nos apuntamos a este código vale que en algún sitio habrá que meterlo vale y luego teníamos la llave grande forjada dos llaves grandes forjadas examinamos biblioteca primer piso y esta otra biblioteca primer piso dos llaves iguales o es que hay dos puertas a la biblioteca bueno en tal caso parece ser que tenemos que ir a la biblioteca vale vamos por aquí aquí ya no hay nada más que hacer por aquí por aquí por aquí por aquí a ver carby ahí ah zombie attack bueno a hacer puñetas el zombie vale este le puedo a ver que me he equivocado este como está tan lejos a lo mejor pero es que solo tengo 66 vale bueno si así gasto un poquito la munición de la pistola venga vamos a poner un tiro tres ¿ha caído con tres tiros? no le hemos tumbado a ver ahí me he tumbado ni siquiera venga recarga el carby vale parece ser que le tumbamos pero no le estamos haciendo mucho daño eh si si le tumbamos pero joder joder pues si que duran interesa más matarlos con la escopeta vamos a ver con nuestra escopeta eso es bueno ya hemos despejado el piso vale por aquí lo tenemos todo ¿no chicos? si 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 vale segundo piso primer piso vale ah mira la puerta por la que venimos está en rojo a lo mejor se puede abrir aquí lo tenemos todo solo nos faltaría la biblioteca y en el ático también hay una puerta naranja pero esa no vale para nada dejado hay que ir a la biblioteca chicos no queda otra por aquí vaya es que mejor así tirado con la escopeta con 162 cartuchos hay uno abajo aunque no se si vendrá a buscarme yo creo que no no viene pues bajamos nosotros esta puerta a ver que aparece en rojo en el mapa por aquí por donde vine no no me detecta a ver espérate ¿puedo empujar el busto? ya no no me deja empujar el busto aquí de momento no puedo hacer nada vale biblioteca primer piso hemos dicho pues tenemos que ir a 10 vale aquí no hay enemigos la biblioteca estaba por aquí a ver tenemos una puerta cerrada a ver si esta se puede abrir objetos esta no y esta otra ninguna de las dos podemos vale puertas cerrada objetos esta no vale carby estoy en la biblioteca es alucinante no toques nada seguramente contiene tesoros ¿te crees que no se diferenciar entre una novela sensacionalista y un libro de Elcevir? bueno bueno perdona por haber dudado de tu conocimiento literario bueno vale no te preocupes estoy lleno de sorpresas cambio vale vale lo primero como siempre chicos dame la luz esta puerta no será la otra puerta que podemos abrir con la llave a ver está cerrada a ver luego o sea que objetos efectivamente a saber que la puerta a ver dónde nos lleva ahí va esta cerrona esta cerrona vamos a hacer una cosa eh no ya rápido a ver a ver yo he venido por esa tenemos tres puertas aquí a ver esta has abierto la puerta vale vamos a ver el mapa anda esta era la otra puerta que nos abría vale y tenemos una justo detrás a ver cerrada tengo llave para esta no tengo ninguna llave así que sea de momento nada vale y aquí tenemos que tenemos aquí mira esta es esta puerta a ver en la escalera de cada call que no llegue a terminar de bajar vale sí porque cuadra con el mapa efectivamente ahí brilla algo o sea que algo me he dejado a lo mejor puede ser el interruptor efectivamente aquí por esa puerta entré vale bueno pues esto lo tenemos todo explorado genial a ver el brillo seguramente venga del del interruptor sí y aquí no hay nada ¿verdad? no vale vale queda esta puerta ¿no? hemos dicho necesito una llave para esa puerta y esta sale a efectivamente al pasillo vale muy bien muy bien pues vamos a investigar la biblioteca porque aquí hay mucha amiga que fijaos ¿quieres empujar este libro? no no tocamos nada vamos a mirar primero un poco por encima a ver si la linterna nos dice algo ahí tenemos lo que le hizo un libro pasarle las de luz no tengo tiempo de leer ahí hay uno a ver no este es el que hemos visto antes no 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 este no se toca vale aquí tenemos a ver esto se puede leer Richard Morton de vuelta de una exploración frente a uno de sus parcos vale 48 páginas se dice pronto chicos voy a pasar rápido vale porque aquí si no recono mal fijaos al crear la compañía petrolífera Morton el 23 de marzo de 1889 a la edad de 37 años eso es importante ¿vale? cuando nos marca un texto en rojo es importante vale aquí nos habla de el hombre de hielo que son 48 páginas se dice pronto Archival Morton de niño en 1874 nació Archival Morton vale nos está dando unas fechas relacionadas con los personajes de la familia Morton vale quedado con ese dato a pesar de todo ella dio a luz a su hijo Jeremy 1899 vale nacido en 1931 este es Howard Howard Morton 1931 vale de ahí aparece de ahí aparece bueno quedamos con esto porque lo necesitaremos para un puzzle un poquito más adelante vale a ver por ahí brilla algo más también 13 páginas parece un diario lo voy a hacer un conjuro en el círculo de piedras acordaos el texto que escuchamos en la cinta vale mirando hacia la conjunción nos han hablado ya más de una vez del círculo de piedras vale a ver si por aquí hay algo más interesante no me detecta nada por aquí tampoco vale a ver hay unos libros que hay que empujar en un orden vale acordaros que vemos un documento en el que se veía lo del hexagon y demás vale eso ya lo hemos visto me queda por mirar este trozo de aquí aquí no veo que haya nada interesante no vale ahí hay un libro vale pero detecta algo que brilla pero es al otro lado de la estantería ah vale es el libro este lo veis a ver eso es lo que brilla que ya lo hemos leído vale entonces me quedaría nada más que en la zona del fondo por aquí y aquí no veo nada no no pasando la de luz no por nada aquí no podemos hacer vamos a investigar un poquito más la biblioteca ya esto lo tenemos vale por aquí mira no no lo empujamos no lo empujamos ahora os explicará cómo funciona el puzzle este de los libros pero vamos primero a terminar de explorar mira esto qué es una caja de bengalas bengalas esto era munición para lanzacohetes a ver una pistola de bengalas joder podrían poner pistola de bengalas puedes utilizarla para disparar bengalas con precisión lo que la convierte en un arma efectiva y potente vale este arma lo vamos a dejar por un monstruo que vamos a darle caña en breve que chula está la biblioteca todo se ha dicho que es esto anda mira un dial para cuatro dígitos tenemos un código chicos acordáis el de la fotografía 1408 más 2508 3916 vamos a colocar aquí 39 3916 no no me dice que nadie de la china a ver a ver si es que no lo ha puesto bien 39 no pues el código 3916 no va aquí vale bueno tenemos tiempo de mirar tranquilamente vale vale a ver que más hay por aquí bueno habéis visto ese bicharraco me parece un pajarraco ese es el monstruo que te digo yo que le vamos a dar caña con la pistola de bengalas vale pero primero vamos a mirar aquí a ver si hay algo interesante vale dice quieres empujar este libro le vamos a decir que no de momento de momento que no o bueno si vamos a hacerlo vamos a vamos a hacerlo ya y no lo quitamos entramos en el inventario y aquí en documentos lo teníamos en uno de los primeros documentos mapa de shadow island lo he visto el mapa de shadow island a ver anda mira mapa de shadow island si se ve la propiedad unas ruinas parece y otra estructura allí al fondo que no se ve muy bien vale me parece que viene el cuaderno de fish no libro sobre los ascans no carta manuscrita me parece que era aquí a ver no no era ahí era en un diario vale a ver morton jeremy me parece que era el jeremy creo que era el jeremy a ver con fuego de piedras no pues en el jeremy tampoco es a ver donde lo vi donde lo vi donde lo vi el diario de alan ober diario de alan puede ser este no en qué diario era macho biografía de la familia morton obert morton jeremy fotografía richard morton a ver si era esto esto es bueno aquí nos indica en la biblioteca porque es la zona hexagonal como tenemos que pulsar los libros vale primero tiene que ser el 1 el 2 el 3 el 4 es decir el primero que tenemos que pulsar es el que tenemos justo aquí al lado vale y luego tenemos que bajar el piso abajo pues venga lo vamos a hacer en un momentito el primero era este hemos dicho si vale el libro está en su sitio y nos marca el siguiente ¿veis? vamos a al piso abajo según bajamos la escalera el primero que haya y ya pasó damos la luz que mira ahí brilla otro pero este es el que tenemos que tocar más adelante vamos por aquí por aquí por aquí hay que bajar menudo palacetes ha mantado aquí la familia morton menudo palacetes vale vamos por aquí vale aquí justo al bajar la escalera debería mira ahí brilla el libro perfecto claro con la oscuridad es más fácil no este no es ese sería el tercero hay que buscar el otro ¿os acordáis? el que vimos antes a ver no tenemos ataques por aquí y ya pasó de la luz que aquí tenemos en este juego la mala costumbre apagar la luz siempre que hay siempre que hay mandanga este es vale y nos marca el siguiente vale bien vale vale solo nos faltaría el de arriba vale y ya también le hemos hecho el pool de este no es muy complicado también lo digo bueno bueno cuida con este bicho que es bastante peligroso quita bastante vida os voy a explicar os voy a explicar el método que uso yo para acabar con él vamos a entrar aquí en armas y vamos a utilizar el revólver y el lanzacohetes que es una pistola de bengalas realmente vale este enemigo cuando le disparamos con el primer disparo que le hagamos se lo va a cubrir y en ese momento abrirá los brazos bueno las alas mejor dicho y tendrá su punto expuesto ahí es cuando tenemos que cambiar a la otra arma y meterle el cebollazo vale vamos a equipar el revólver porque es el veis bueno ahí lo hemos dado ahora veis que se cubre justo en ese momento nosotros lo que hacemos es entrar y cambiamos al lanzacohetes y cuando abra le metemos un viaje volvemos a cambiar otra vez no al revólver y esperamos a que venga nuestro el primer disparo se lo va a cubrir suele cubrirse y es en el segundo cuando abre las alas cuando hay que darle al fuerte vale ahora cambiamos eso es perfecto pues así hay gente que utiliza la escopeta yo prefiero hacerlo así porque la munición de pistola es la más prescindible entonces como tienes que dispararle un tiro que sabes que no va a servir para nada que es prescindible pues prefiero usar la munición de pistola eso es y ahora ya que estamos aquí aprovechamos y este recargamos y cambiamos a esta bueno lleva 3 disparos no se duraba 8, 9 o 10 disparos o sea que paciencia vale se cubre el primero cambiamos y cuando abra ¡pum! cebollazo eso es es que esto es mejor hacerlo así porque ya digo la munición de pistola revólver mejor dicho es prescindible es la que prácticamente no queremos para nada hay gente que directamente lo hace con la escopeta le pega un disparo con la escopeta y cuando abre le mete otro disparo con la escopeta pero mejora este arma que le hace el otro de delito y además en sus segundos te viene bien si necesitas recargar echarte algo de vida etc venga cambiamos con este serían 6 disparos bien recargamos vale eso es 6 disparos yo calculo que dura va a durar entre 8 y 9 venga cambiamos a ver no te vayas eso es ahí le esperamos que venga se nos está comiendo bien todos con este serán 9 disparos pues todavía aguanta nuestro amigo bueno tengo 3 disparos 1 todavía tengo munición y si me quedan sin munición pues tengo la escopeta para rearle o sea que llevas 9 disparos vale ahí le hemos hecho pupa 10 con este 11 nuestro amigo dura nuestro amigo dura vamos a ponernos ahí para ver más de cerca muchos diréis parece que no le estás haciendo daño sí, sí lo que pasa es que nuestro amigo aguanta nuestro amigo tiene buen aguante sí que sí que aguanta vale me queda su munición de esa pues ya tengo este que era y lanzagranas vamos a meterle con esta a ver si esto lo hace pupa no es algo sucede recargamos y ya me he quedado sin munición de esa vamos a darle con la escopeta vale pero primero que abre las alas con el revólver venga ahí según abre le vamos a meter con la escopeta hace de sangre es una buena señal nuestro amigo aguanta un montón que hay veces que le ha autoapuntado el juego es así oye chicos estás durando una barbaridad yo no sé que se ve muy bien esto pero nuestro amigo está durando mucho le tengo que darle ya solo plomo con la escopeta no te quedes ahí no te quedes ahí ahora hace puñetas digo ya tiene que caer por narices por cierto como vamos de vida estamos en marro no aguantamos pues ha durado 12 disparos de la pista de bengala más un par de escopetas o sea que ha durado mucho vamos a terminar de hacerlo de los libros vale que si no recuerdo mal estaba no estaba en este picho donde nos hemos puesto que estaba el código ahí estaba el último por aquí tenía que estar a ver no era por aquí espérate a ver era ahí me suena que era por aquí claro nos ha interrumpido el pajarraco a ver según subiendo la escalera a ver vamos a ver ahí no estaba donde está el libro que nos falta ahí no está pues está entonces subiendo la escalera era aquí no estaba vale pues he subido la escalera bueno chicos pues 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 vamos a hacer esto y ya vamos a detener el capítulo a ver tiene que brillar se tiene que ver un brillo a ver aquí está este vale ya está perfecto entonces tenemos otro cuadro hecho y ahora lo único que nos queda por explorar es por la escalera esta si sube vale vamos a ver por aquí a ver si hay algo no puedo pasar no vale no 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 perrito que nos sale aquí dime tú que hará el perrito aquí dime tú que hace el perro subimos por la escalera claro que sí vale a ver aquí tenemos cositas para coger a ver a ver veo el fuerte a lo lejos pero a simple vista no distingo casi nada vale hay que poner un un telescopio o algo así a ver me brilla algo que es una bolita o guarda vale bueno por el momento aquí no podemos hacer nada hasta que no abramos la puerta esa vale y he tenido que poner entonces ahí va el condenado ¿de dónde sabes tú Tristán? ¿de dónde sabes tú Tristán? vale he tenido que poner mal el código ahí en la ruletilla porque me suena que el código era ese a ver vamos a ver vamos a empezar por este 2, 3 vale vamos a suponer que este sea el otro vamos a ponerlo en 9 que este sea el 1 vale pues no no es el código de ahí no es el código de ahí ¿qué hago con el código? vamos un momentito a mirar el menú eso es objetos voy a examinar a ver si es que lo copio mal 1408 2518 no el resultado es ah 2518 coño que la había copiado mal joder y había puesto 2508 vale nos está fallando 8861 es 3926 no 3916 correcto que la había copiado mal chavales que la había copiado mal vale entonces tenemos 39 ahora sí la había copiado mal la había puesto a 08 y era 18 perfecto perfectísimo chicos bueno llevamos una hora de vídeo aquí con la tontería así que pues si queréis voy a dar la luz aquí me parece que hay un mecanismo de luz ¿es esto un mecanismo de luz? ¿o qué es eso? a ver que brilla ahí a ver que veo que brillan muchas cosas muchas cosas brillan por aquí a ver vale vamos a ver vamos a toca el mecanismo eso es ahora tenemos luz bueno chicos pues lo vamos a dejar en este punto si os parece ¿vale? así que como digo siempre en todos mis vídeos os mando un saludo gracias por pasaros por dedicar unos minutillos a entreteneros viendo mis vídeos os mando un saludo y ya sabéis que el próximo día seguimos aquí con Alunidad 4 The New Nightmare que lo estamos jugando en el canal y que me está encantando me está sentando de bien que no veas volver a jugar este gran clásico este gran juego nada más un saludito nos seguimos viendo por el canal cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!